La paciencia nos haya atendido Bueno, también en tu rol de Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Actuación del Organismo de Inteligencia tuviste un rol importante en lo que fue sacar a la luz lo que Macri había hecho con los familiares de la víctima de Lara San Juan, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros hicimos a lo largo de un año de tarea, de trabajo, de investigación que están dentro de las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia fue abordar el problema de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que se puso en marcha apenas asumió el gobierno de Macri y que duró a lo largo de los cuatro años de su mandato No hay precedente en la historia democrática de la Argentina a excepción, por supuesto, de las dictaduras militares y un plan sistemático de este volumen y de estas características nosotros pudimos comprobar que 342 personas o ciudadanos y 171 organizaciones que incluyen organizaciones políticos partidarias organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, religiosas, sindicales fueron víctimas de ese espionaje ilegal y entre esas operaciones estaba incluida o está incluido el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas que han desaparecido con el ARA San Juan esta es la tarea de espionaje ilegal que más sensibiliza a la sociedad porque realmente el plan a las mujeres, a las esposas, a las hijas, a las hermanas, a los hermanos de quienes están enterrados a 900 metros de profundidad en el mar continental argentino es de una perversidad, digamos, incalificable y bueno, hay mucho material probatorio por eso el juez ha tomado esta decisión hay material documental a pesar de que habían roto y habían quemado todos los archivos de la base de Mar del Plata que era la que seguía, la base de la AFI que seguía adelante con las tareas de pionaje bueno, se obligaron de los discos rígidos, de las computadoras eso permitió recuperar documentos partes de inteligencia con los seguimientos fotografías que le habían sacado a los familiares ciberpatrullas que se habían metido en las redes sociales de los familiares tanto de Twitter, Instagram, Facebook y además habían infiltrado personas en las misas que llevaban adelante los familiares incluso en las reuniones que hacían en el Consejo Deliberante de Mar del Plata rememorando lo que hizo AFI cuando se infiltró en la iglesia de Santa Cruz en las reuniones de las Madres de Plaza de Mayo que posteriormente sirvió para la detención y desaparición de alguna de ellas así que bueno, las pruebas son contundentes y Macri tiene una responsabilidad directa primero porque el presidente de la nación, sea quien sea es el responsable de ficar las hipótesis, los objetivos, las estrategias de la intercambio nacional y en segundo lugar una responsabilidad subjetiva porque era el que recibía esa información y esa información provenía de un delito Sí, y qué fuerte esto de infiltrar hace pensar en astismo, esto de infiltrar gente en las misas pareciera que estas prácticas se relacionan ideológicamente con una ideología que tiene que ver con la reivindicación de la dictadura, del proceso no es algo tan inocente ni torpe sino que tiene una matriz ideológica Sí, las prácticas son iguales a excepción de hacer desaparecer personas físicamente hablando en este caso lo que pretendían es que esas personas que eran estigmatizadas, perseguidas a las que se les creaban procesos judiciales etcétera, fueran aniquiladas socialmente, políticamente y también económicamente querían muertos civiles es decir, esa es la diferencia pero la metodología era la misma En este aniquilamiento económico se relaciona mucho al endeudamiento que hizo Macri con el FMI para esta idea de llevarse el puesto todo ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Qué ahora va a la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo crees que va a avanzar este acuerdo con el FMI? ¿Y en qué instancias? ¿Cuál va a ser el rol también de ustedes como diputados? Bueno, en primer lugar efectivamente hay que dejar en claro que todo eso que se hizo de espionaje ilegal persecución política particularmente a Cristina Fernández de Kirchner y a muchos otros dirigentes lo hacían precisamente para tratar de acallar las voces de la oposición y poder llevar adelante el plan de saqueo a los bolsillos de los argentinos a través de los tarifazos dolarizados y también el endeudamiento que facilitó la fuga de capital porque los 100.000 millones de dólares de deuda que tomó Macri con los acreedores privados y con el FMI 86.000 se fueron en fuga de capital La última semana o las últimas dos semanas después de la elección del 19 se fueron 20 y pico de mil millones de dólares en fuga de capital Bueno, por supuesto es terrible que hayamos caído otra vez en las garras del FMI porque es como que te meten en una jaula para tratar de domesticarte e imponerte sus reglas Pero bueno, no fue una decisión nuestra fue una decisión de Macri que hoy los argentinos estamos de alguna manera pagando y sufriendo Yo te quiero adelantar una opinión porque todavía no conozco y bueno, nadie lo conoce el texto de un eventual acuerdo con el FMI por supuesto es algo que hay que leer con mucho detenimiento Lo que sí tengo claro es que nosotros no vamos a aceptar ningún acuerdo que signifique más ajustes para el pueblo argentino de ninguna manera también queremos ver la letra chica referida al tema de los plazos la eliminación eventualmente de las sobretasas bueno, hay un montón de cuestiones que tenemos que analizar con mucho detalle sabiendo que no hay ningún acuerdo con el FMI que sea bueno en todo caso puede haber uno menos malo o más malo ahora un acuerdo con el FMI no es bueno el problema es que nos metieron en esa jaula y es muy difícil salir de esa situación sin discutir con el FMI porque si vos le decís al FMI directamente bueno, no pagamos hay default el problema no es tanto con el FMI sino que inmediatamente perdés toda posibilidad de créditos de los organismos internacionales como Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo pero lo más grave es que además no te abren cartas de crédito para importar productos que nosotros necesitamos para que nuestras industrias sigan funcionando por ejemplo la industria automotriz y tantas otras hay muchas cosas que nosotros tenemos que traer no me refiero a productos terminados al contrario eso hay que impedir que ingresen me refiero a insumos para la industria y para eso necesitas tener cartas de crédito abiertas bueno es toda una complicación es más fácil caer en default como se hizo con acreedores privados que con el FMI pero bueno vamos a ver cómo eludimos esas dificultades y aseguramos un crecimiento persistente en la economía argentina como el que se viene dando en los últimos meses donde es visible porque se ve en la calle que se han abierto comercio porque hay mayor nivel de actividad las industrias funcionan a pleno el turismo también etcétera y ese crecimiento que nos ha permitido recuperar lo que perdimos en el 2020 pero no recuperar lo que se perdió con el matrimonio el salario real la capacidad adquisitiva cae un 20% sea persistente en los próximos años y el crecimiento siga constante para recuperar tanto lo que perdimos con la peste amarilla del gobierno de Macri como lo que perdimos con la peste de Conor Aviv hablando de lo que es posible o imposible esta decisión del gobierno de que el acuerdo va a ir adelante si es votado positivamente en diputado por la fuerza propia y la oposición eso en sí mismo parece inviable no sé si qué puede decir cuál es su impresión y bueno a ver reitero todo depende del contenido el contenido de los que sometan a decisión del Congreso nosotros hemos dicho y lo reiteramos no queremos ajustes sobre la sociedad argentina no queremos que esos ajustes golpeen el salario de los trabajadores los haberes de los jubilados o sea el consumo fundamentalmente porque la economía argentina se apoya en un 70% en el consumo no queremos recortes a la educación ni a la salud pública tenemos en claro lo que no queremos por lo tanto sabemos cuáles son los límites que tenemos nosotros para acompañar o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no sabemos lo que va a ser cambiemos cambiemos en realidad cambiemos le importa cualquier cosa con el Fondo Monetario cualquier tipo de acuerdo le viene bien en tanto y en cuanto garantice ese acuerdo que cobren los acreedores aunque fuera a expensas del pueblo argentino porque ya lo hicieron cuando fueron gobierno le pagaron a los buitres sin chistar abrieron la puerta del endeudamiento con el sector privado con los fondos de inversión y después cuando ya le cantaron que no iba más abrieron otra puerta de endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional así que a ellos les viene bien cualquier cosa aunque eso signifique que el pueblo argentino se empobrezca a un mar a nosotros no hay en estos días toda una movida mediática bueno hoy se cumplen 20 años del anuncio del corralito y hay como una movida mediática de tratar de imponer de que las circunstancias son las mismas o muy similares desde tu opinión desde la reflexión de la experiencia histórica que te parece que es parecido que es diferente en que niveles las fuerzas populares organizadas hemos sabido acumular capital político capital organizativo y eso hace que las condiciones sean parecidas o distintas ¿cuál es tu opinión? no lo que hacen ellos es lo de siempre cuando me refiero a ellos me refiero a los grupos económicos más concentrados más clarín y nación que son sus voceros y también los acreedores externos del sector privado que pretenden a través del Fondo Monetario Internacional imponernos reglas de extrema austeridad ¿y qué es lo que hacen? crear terrorismo y crear miedo en la sociedad cuando se está por llegar a un acuerdo o cuando se está por llegar a tomar decisiones ¿para qué? para que ese pánico se apodere de la sociedad y la sociedad se presione para que firme cualquier cosa entonces inventan que puede haber una corrida cambiaria inventan que el gobierno puede abrir las cajas de seguridad para llevarse lo que hay adentro inventan todo eso para que la opinión pública te diga muchachos por favor firmen con el Fondo Monetario estabilicen el dólar estabilicen las variables económicas es decir crean pánico para que la opción sea el caos o firmar con el Fondo cualquier cosa Diopoldo muchas gracias por esta comunicación te agradecemos mucho tu aporte tu análisis para nosotros que encaramos desde la realidad barrial trayectorial escucharte es formativo así que bueno te dejo ahí para una reflexión final y te agradezco mucho que nos hayas atendido al contrario agradecido soy yo porque primero debo reconocer que también ustedes cumplen una función si se quiere docente extraordinaria además con un esfuerzo enorme bueno nada la reflexión es que el pueblo argentino tiene que mantenerse a pie firme nos quisieron hacer caer los brazos con la pandemia quemaban barbijos decían que no iba a llegar nunca la vacuna que este año no íbamos a poder vacunar a los mayores de 60 años estamos empezando a vacunar a los mayores de 3 años bueno lo que viene por delante también es una batalla muy fuerte la del endeudamiento la de motorizar la economía argentina así que lo que tenemos que tener es un pueblo fuerte y movilizado muchas gracias Leopoldo un abrazo grande